La verdad sí, hemos tenido hoy día una sesión de aprobación de una propiedad que está pasando a manos del municipio, a título gratuito, como se puede decir, de lo que es el matadero, se ha aprobado hoy día, ya que este proyecto se ha metido hace unas dos semanas en lo que es las unidades de gestión, que es UPRE, el alcalde ha logrado meterlo, entonces se necesitaba urgentemente, entonces se ha buscado realmente. En primera instancia teníamos una propuesta, se podía decir así, de lo que es la asociación de ganaderos, donde ellos se comprometieron a darle al municipio. Llegado el momento, la verdad, de que no sé qué pasó, pero nos estaban ejecutando rápido los documentos y tuvimos que buscar otras personas para que nos doten, nos den el terreno. En este sentido, agradecer al desemprendimiento de la señora Carmen Arenas, que ha tenido esa voluntad con el municipio, de que está dando, digamos, dos hectáreas, se podría decir así, lo que es para la construcción del matadero de San Buenaventura. Bueno, en moto estaríamos hablando de unos diez minutos quizás, porque es en la entrada de la comunidad capaína, por ahí queda la propiedad de la señora, que son diez hectáreas, creo, entonces ahí ella está pasando al gobierno municipal dos hectáreas para que se haga realmente este matadero, que es una emergencia que necesitamos nosotros como San Buenaventura. Sí, el día sábado he estado en San José de Chupiamono, asegurándome realmente que estén llegando los medicamentos que correspondan al distrito de San José, de la misma manera en Tumopasa. Y también hemos estado fiscalizando lo que es las pequeñas obras que se están haciendo en el hospital, en algunos arreglos de baches, hemos estado en lo que es la isla, realizando las inspecciones, porque ya se aprobó las áreas de explotaciones. Hoy día hemos estado con la empresa 4C, que es la China, entonces ellos también han ido a ver ya sus puntos, porque ellos quieren ingresar inmediatamente a trabajar, pero esto es mediante, digamos, la documentación que manda el Ejecutivo. En este sentido, ha mandado el día de hoy el Ejecutivo, entonces nosotros vamos a tener la sesión el día viernes, para luego ya pasarlo a lo que es el consejo, ¿no? Primero pasaría por el órgano regulador, dependiendo del órgano regulador de algunas observaciones, se pasa al consejo y sucesivamente. Entonces estamos hablando de una semana y media más o menos. Hoy día les dije que a partir del 17 ya ellos estarían ya emprendiendo el trabajo, las actividades y lo que es en la isla, la empresa china. Sí, efectivamente invito, aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas de un solo representante de diferentes OTB y más que todas las organizaciones sociales involucradas e interesadas en nuestra ley, que se va a hacer el día de mañana a las 7, nuestra socialización y aprobación, porque ya se ha mandado la copia a todas las organizaciones sociales, ¿no? Entonces se les ha dado tiempo desde el primero, entonces ya ellos están, me imagino que mañana van a presentarse con sus observaciones, como quieren que vaya. Se trata de una ley de flexibilizar la situación, ¿no? Porque creo que ya tenemos que ir nosotros un poco más soltándonos y confiando en nosotros mismos, darnos nuestra propia seguridad y entonces para seguir con las actividades y más que todo reactivar la economía en el pueblo.